Hola a todos y todas y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy os traigo la segunda parte de la Paz del mes de febrero Son 4 libros en total No estaba nada mal, este mes he terminado un total de 10 libros Algunos un poco tochos, ya habréis visto el vídeo anterior Pero bueno, os vengo a contar Bueno, pues en primer lugar Un libro que no tengo, os dejaré la portada por aquí Que es de Cazadores de sombras La segunda parte de las últimas horas La cadena de hierro Es que es lo que decía el nombre completo No tengo el libro porque ya lo he dejado Pero bueno, como os dije, la portada por aquí No os voy a contar mucho por eso Porque es una segunda parte Ya tengo la tercera pendiente para leer De hecho ya se me lo va a recordar una amiga Seguro que se lo deje ya Si no lo he terminado ya Nos sigue la historia donde lo ha dejado la anterior Además hemos avanzado muchísimo este libro A mí es un libro que me está encantando Porque además aparece en Demonios Aparece Lilith La primera mujer original de Adán Que se convirtió ella en Demonio, por así decir Y nos deja un final que deseando leer la tercera parte Eso es lo único que os voy a contar También leí otra segunda parte Que es la huella del infierno De Leigh Bardugo Tapadura Tampoco os voy a decir mucho Porque es una segunda parte Tengo la primera parte No sé dónde Por ahí en algún sitio Allí lo podéis ver Ahí La primera parte Tampoco os puedo contar mucho por eso Porque es una segunda parte Pero aquí se pone muchísimo Es una parte mucho más oscura que la primera Ya que nos adentramos muchísimo más En el tema demoníaco Por así decir Y nos deja un final Que vamos No sé cómo no han sacado la tercera y última parte Pero por Dios necesito que la saquen Además esta portada Hay mucha gente Que le da yuyu Pero a mí es una portada Que así con ese tono gore Me ha gustado Luego Tenemos dos primeras partes Y me he emocionado Y dije Ya que leo dos segundas Pues leo dos primeras Por una parte Perdón Tenemos La hija de Rey Pirata De Patricia Levenseller Ya está publicada La segunda parte Que es la hija de Rey De la Reina Sirena Si no me equivoco Es finito Es de Editorial Crossbook Una historia en la que Nuestra protagonista Es la hija de Rey Pirata De todos los mundos Y se enmarca en una misión En la que Se tiene que dejar secuestrar Y que todo parezca Que es un secuestro de verdad Para recuperar una parte De un mapa Para su padre Lo que no contará Es que habrá gente Del barco que la secuestra Que le empezará a caer bien Entonces es un poco Toda esta aventura De nuestra protagonista Además lo leí Con la experiencia de Bobo Box Con lo cual se hizo Muchísimo mejor la experiencia Estoy deseando a ver Porque Como os dije La segunda parte está publicada Y estoy deseando a ver Si me puedo hacer con ella Para ir terminando sagas Y por otra parte Tenemos El de baile De Dani Siela El primer tomo De las leyendas De Abisán Ya está publicado El segundo Que yo ya lo tengo Además los tengo Dedicados todos Por el autor Si Dani Por fin leí La primera parte Me ha encantado Es una historia épica En la que nos presenta Una familia Compuesta por varios hermanos Cuatro Si no me equivoco Y su padre Pero el inicio del libro Hay unos hombres Que van por su padre Y entonces Deciden los hermanos Huir Para Bueno Decide el padre Que los hermanos huyan Para Para protegerlos Su padre Será asesinado No os digo mucho Esto es el principio Del libro Y veremos Las aventuras De nuestros protagonistas Para intentar Salvar su vida Y podremos saber En este libro El por qué Los persiguen El por qué Mataron a su padre Y el por qué Los persiguen a ellos Ya que no los dejan De perseguir No os voy a decir Mucho más Porque el motivo Es en el libro Nos dejan un punto Álgido total Estoy deseando Leer la segunda parte A ver si la puedo leer Entre este mes De marzo Abril Antes de verano De cada Cuando salga La tercera parte Que a ver si hay suerte Y sale para el verano Pero vamos Es un Pues digo Es un libro De yo diría Fantasía épica Nos puede recordar Al señor de los anillos Evidentemente No llega a ese nivel Pero sí que nos recuerda Mucho el mundo Y las aventuras Esa Del señor de los anillos No huyen Sino que se dirigen A un objetivo Y aquí lo que hacen Es huir E intentar salvar la vida Pero tiene ese tono Épico de aventuras Así que Deseando leer La segunda parte Y bueno Hasta aquí El rapaz Del mes de febrero Como siempre Espero que os haya gustado Que le deis a me gusto Suscribíos a mi canal Y lo compartáis En todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias Por estar ahí